Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org Arranquemos por lo que pasó en Colonia. Cada uno de los vicepresidentes que ha estado frente a quien habla, yo le he preguntado lo mismo y han dado su punto de vista. ¿Se tiene una idea de qué fue lo que pasó desde la concepción de ustedes? ¿Y desde el punto de vista de ustedes, estos votos debieran o no convalidarse el próximo sábado en la elección de Nacional? Mirá, a mí lo primero que hago es una valoración de pesar. Me parece que es lamentable que el acto eleccionario de Nacional arranque de esta manera. Me parece que no debería haber pasado cuando había funcionarios de la Corte Electoral, que me imagino que son idóneos en la materia y que además deben tener un instructivo, deben tener un análisis de las reglamentaciones. Lo que está claro es que se pasó por alto un instructivo. Obviamente, y además habían delegados de listas y estaban creo que también en el consulto. Entonces es algo complicado, sobre todo por el socio que fue, que votó, y además uno quiere realmente posicionar que este es el mecanismo real de votación, debe ser en la urna, en el interior y no por correspondencia, que es legítimo pero creo que es un sistema que debería tener algo. Por lo tanto, yo creo que lo que pasó es lamentable y no comprendo cómo ninguna de las personas que estaban ahí, obviamente creo que la responsabilidad mayoritaria está en los miembros de la Corte Electoral, pero que ninguno se haya percatado de que no era atinado, porque era una comisión receptora de votos, no escrutadora. Ahí tenés un tema de quien representa a la Corte Electoral y después a quien está en representación de cada uno de los sectores políticos. Entonces desde ese punto de vista me parece que hay como una responsabilidad compartida más allá que se supone que quien va de parte de la Corte Electoral debe tener muy claro cómo justamente se hace este tipo de elecciones que tiene esta particularidad todo el mundo. Los del fútbol y los que no están tan en el fútbol sabían que la elección nacional es el próximo sábado. Por supuesto, pero además a mí también me da pena cómo ahora un tema que es estrictamente reglamentario, jurídico, se ha politizado, entonces aparecemos todos, incluso, dando nuestra opinión de lo que se debería hacer, si se debería respetar la voluntad del soberano, y me parece que yo también quiero respetar la voluntad del soberano, pero hay cosas que escapan, porque si el reglamento en el artículo 29 dice que en todo lo que no está regulado se debe remitir a los criterios de la elección nacional, yo me pregunto, si tuviera pasado en una elección nacional, Cose, Martínez, Placacio Pou, Novik, vienen y dicen, no, vamos a convalidar votos que son nulos, ¿lo pueden hacer? ¿Es convalidable una situación que es nula? Porque con este criterio también el presidente, si estos votos, que desde mi punto de vista no soy idóneo en la materia, creo obviamente que son nulos, decimos que los convalidamos políticamente, entonces mañana convalidamos cualquier nulidad, creo que hace mal y hace mal a todo el resto del acto eleccional, entonces a mí me parece que habría que ver si existe la posibilidad de dotarle a estos socios de la posibilidad de que puedan volver a ratificar su voto, porque me parece que si no le hagamos mal. ¿Pero desde Colonia o llegando a alguien que viene el día de la elección? Bueno, no sé, ellos lo tendrán que resolver hoy las comisiones electorales. Porque ahora está claro que hay un damnificado, o sea, si no se le consigue el voto, hay 90 damnificados, 116 son los que votaron, 117. También viste a mí lo que también tuviste cuenta de que, para que veamos cómo también nosotros los dirigentes terminamos también erosionando el tema, ya no solamente la irregularidad, circuló en todas las redes sociales el acta. Ya de ahí, ya van a haber tendencias, o sacar tendencias, algo que me parece tan insólito, que previéndose que van a votar 10.000 personas, 90 puedan dar una tendencia. Entonces me parece que ya también, cada cual llevando un voto para su molino, se ha encargado este tema de ya darle un vicio. Se reúnen hoy, ¿verdad? Hoy se reúnen y nosotros, obviamente, vamos a ir con Daniel Turcati, con la gente de nuestra comisión electoral. Bueno, creo que este es un tema donde la comisión nacional, la rectora, me imagino que tendrá sus informes jurídicos. Me imagino que la propia corte electoral, viendo lo que sucedió, estará de alguna manera presente. Me imagino que un informe, de alguna manera, es un tema formal jurídico. Ojalá le encontremos la vuelta, pero no es un tema político. Eso es lo que quiero aclarar. Los 116 votos se repartían, 90 para la 1899, 11 votos para la lista 20, 11 votos para la lista 14, 2 votos para Mayick y Narancio, y 2 votos anulados. O sea, el total es 116. No sé por qué me había quedado que eran 90, pero tú te ves en el seguramente. Sí, sí. Lo que pasa es que también uno piensa, bueno, y si se hubieran abierto los de Artigas, o si se hubieran abierto quizá lo de Paysandú, o si se hubieran abierto los de Maldonado, y seguramente la tendencia iba a ser distinta en función de la influencia de los sectores políticos. Exacto, pero tú daste cuenta de que esto es como, yo siempre digo, las nulidades absolutas no se subsanan por voluntarismo. Es como mañana, yo tengo un hijo menor de edad que es dueño de una casa, y yo voy y le digo al comprador, vamos a ponernos de acuerdo y a hacer una compraventa que no se pueda hacer. Entonces a mí me parece que acá hay cosas que el derecho tendrá que decir lo que pasa con eso. Y creo que es importante que se actúe con rigor formal, reitero, porque acá hay una elección que se juega el sábado. Y yo no quiero que nadie después gane y sienta que ese acto electoral puede tener algún vicio formal. Para mí, la verdad, sinceramente, hay un tema de formalidad que se tiene que cumplir a reja tabla, estoy de acuerdo. Bueno, si vos me decís a mí, sacá el tema formal, y sí, lo ideal sería que esos que hicieron el sacrificio de ir a votar en Colonia se les convalidara el voto, pero bueno, hay una realidad, porque si no termina sentándose un precedente para el futuro. Y esa es una realidad absolutamente cierta y concreta. Bueno, esto con relación a lo que aconteció en Colonia, ¿cómo ves vos un hecho que creo que sí es muy positivo? La elección anterior, hace tres años atrás, no se llegó a 1.500 votos en todo el interior. Si vos sumás los que se votaron en mesa y por correspondencia del interior el sábado pasado, estamos prácticamente en los términos. O sea, estamos hablando de más de 1.500 votos con relación a la elección pasada. ¿Cómo lo catalogan ustedes? Yo lo catalogo como algo muy, muy, muy positivo. Yo creo que esto es una consecuencia de que han cumplido cinco años muchos de aquellos socios que en la campaña de Larcón, que creo que todos recordarán que hubo como una brisa muy fuerte de una política muy clara de ingresos al padrón social de nacional, que ahora han cumplido el término estatutario. Me parece muy importante que el interior haya marcado un crecimiento de esta manera. Ojalá que esto sea un indicador de que va a haber también un aumento muy grande con lo que ha sido la tendencia de votos de las elecciones normalmente. ¿Se superan los 10.000? Yo tengo la expectativa que sí. Yo creo que van a dar entre 10 y 11.000 votos. Y creo que es fundamental, reitero, por el momento nacional. Y además, por lo bueno que hay cuatro propuestas electorales, que haya mucha votación para legitimar fuertemente a quien tenga la linda responsabilidad. Vos decís algo que yo comparto.